Vamos a informar el día de hoy, como lo hicimos ayer, del trabajo de mantenimiento que se está llevando a cabo en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y que nos está permitiendo incrementar el volumen de la energía que se produce. Hay cosas que no se saben y es importante informar. El día de ayer hablamos de cómo en el tiempo que llevamos se ha ido mejorando la producción de combustibles, de gasolinas, de diésel, por la atención, el mantenimiento a las seis refinerías. Eso es importante, el que estemos produciendo más gasolinas. Y lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Entonces, le pedimos al ingeniero Carlos Andrés Morales Mar, que es el director corporativo de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que nos explique qué se está haciendo, qué se ha logrado en esta materia. Si les parece, para tener el antecedente, contextualizar, empezamos con lo de las gasolinas de nuevo y luego vemos lo de la energía eléctrica, para que se pueda tener la idea en conjunto del programa de mantenimiento en el sector energético nacional. Entonces, nada más es regresar a ver si tienen por ahí las láminas de ayer. O empezamos con el ingeniero y luego presentamos las de ayer. A ver, pues esto tiene que ver con la producción de gasolina, básicamente de cuánto se está procesando de petróleo en las refinerías. Entonces, cuál ha sido el comportamiento, cómo va recuperándose la producción, cómo se cayó, cómo la recibimos y cómo ha ido incrementándose el volumen en producción de combustible. A ver, la siguiente, esta es gasolina, producción de gasolinas, este es diésel, diésel, turbosina. A ver, porque regresamos, vemos primero gasolina, si tienen, esa es gasolina. Ahora sí, diésel y turbosina, que es la que se ha mantenido igual. Bueno, esto es no tenemos refinerías nuevas, es el mantenimiento o es producto del mantenimiento de las refinerías existentes que estaban abandonadas y que ahora se les está dando mantenimiento y están operando a más capacidad. Bueno, lo mismo se está haciendo en el caso, repito, de la Comisión Federal de Electricidad. Le damos la palabra al ingeniero Morales Mar. Muchas gracias, presidente. Vamos a presentarles lo que es la generación que tiene Comisión Federal de Electricidad en su parque de generación. Cuenta con 42 mil megawatts instalados con todas las tecnologías. En la siguiente tabla podrán ustedes ver que tenemos hidroeléctricas, 60 centrales y 167 unidades generadoras. Y así todas las demás tecnologías, hasta llegar a un total de 157 plantas y 469 unidades generadoras. Con este antecedente nosotros queremos llegar a que, dando el mantenimiento y la rehabilitación de estas centrales, que se encontraban desde hace algunos años en una fase de franco deterioro deliberado, la recuperación de esa capacidad después del diagnóstico, vimos que era posible. Entonces, nos dimos a la tarea de poder llevar a cabo los mantenimientos y las rehabilitaciones a todo el parque de generación de Comisión Federal de Electricidad. En la gráfica, lo que podemos ver es el mantenimiento programado que en conciliación con el Centro Nacional de Control de Energía se ofrece estos mantenimientos respetando lo que son las demandas que se dan regularmente, estas demandas máximas, durante la ventana de verano. Entonces, dimos todo ese mantenimiento y estamos en la ventana de verano y, posteriormente, al salir de ella, vamos otra vez a incrementar el mantenimiento cuando se reduce precisamente las necesidades de energía. Quiere decir que le dimos mantenimiento a 596 mantenimientos programados y la ejecución de estos mantenimientos nos han permitido recuperar, hasta este momento, sobre los 4 mil 747 megawatts. Entonces, la capacidad instalada es de 42 y la capacidad que se aplicó a mantenimiento fueron 24 mil 130 y una capacidad recuperada de 4 mil 556. Esta recuperación fue de 10.84 por ciento en este momento. Así las cosas nos permitió también que en la siguiente gráfica, esta es la gráfica de demanda comparada con lo que viene siendo lo que pasó en el 2018. La línea de abajo, la verde, es donde tenemos nosotros el mínimo de reserva operativa que debemos de tener para dar una energía sin interrupciones. El año pasado tuvimos casi una semana completa donde rebasamos ese mínimo y, en este año, por medio de la recuperación que hemos tenido, se puede mostrar que, a pesar de que hubo un incremento en la demanda, pudimos observar que la línea punteada de color verde es la que nos señala la demanda mínima que pasamos y la reserva operativa fue 2 mil 820 megawatts. Esa recuperación nos permitió en el que no tuviéramos nosotros y no perdiéramos la continuidad del servicio hacia nuestros usuarios. Finalmente, podemos observar con estas gráficas que el mantenimiento y la rehabilitación era posible, era posible y así conservar lo que es la generación del parque de generación de Comisión Federal de Electricidad por encima de las reservas mínimas operativas. Muchísimas gracias. Bueno, en esencia es de que se está dando este mantenimiento a las plantas y esto significa un ahorro. es muy contrario este proceder a lo que se venía haciendo. El propósito era quitarle capacidad de generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y en vez de darle mantenimiento a las plantas las iban abandonando, por eso utilizó el ingeniero, supongo, el término de que lo hacían en forma deliberada para que la Comisión Federal fuese perdiendo su capacidad productiva y se sustituyera con la participación de empresas particulares, que el mercado se fuese quedando básicamente en manos de las empresas particulares. Ahora la política es fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es otra política. Y ya se inició. Hay actualmente una proporción, porque se avanzó bastante en lo que se llama privatización o participación del sector privado en la industria eléctrica y desde el gobierno de Salinas de Gortari se modificó una ley secundaria desde 1989 y se empezaron a dar concesiones a empresas particulares para generar energía, cosa que no sucedía hasta entonces. Entonces, era la Comisión Federal la que abastecía, la que distribuía la energía eléctrica. A partir de esa modificación a una ley secundaria, pues se continuó con las reformas y ahora el 46 por ciento de la energía que se consume en el país la distribuyen, la venden empresas particulares. Y la Comisión Federal está generando el 54 por ciento. Esa es la proporción. Nosotros vamos a mantener esa proporción hasta el final del gobierno, porque la tendencia era a que cada vez participara menos en el mercado la Comisión Federal de Electricidad. Si continuaba la tendencia, es decir, con la entrega de permisos a particulares sin apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con recursos, con presupuesto, íbamos a terminar el sexenio con una proporción de 75-25, es decir, 25 sector privado, 75 sector privado y 25 sector público. Esto lo analizamos y se consideró que no era conveniente porque tenemos el compromiso que vamos a cumplir de garantizar que no aumente el precio de la energía eléctrica. Y está demostrado que todo este proceso de desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad llevó a que se aumentara constantemente el precio de la energía eléctrica. Entonces, necesitamos garantizar a consumidores, incluso a las empresas, que no haya aumento en términos reales de la energía eléctrica. Por eso ya cambió la política. No es que se cierren, se cancelen plantas de la Comisión Federal, sino todo un plan de mantenimiento para sostener las plantas actuales, crear nuevas plantas y modernizar el sistema. Por ejemplo, el ingeniero ha dado a conocer que hay 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron desde hace mucho tiempo. Es una infraestructura de primer orden. Estamos hablando de grandes presas que se construyeron básicamente en los gobiernos postrevolucionarios. Angostura, por ejemplo, Chicoacén, Malpaso, Peñita, en el río Grijalva, Temazcal, en el Papaloapan y otras presas, en el caso de Michoacán, Infiernillo, en la época del presidente López Mateos. Entonces, esas hidroeléctricas, que en total son 60, pues se hicieron hace 40, 50 años si se modernizan pueden generar más energía porque ya ha avanzado la tecnología, hay turbinas modernas. Entonces, con la misma infraestructura, con la misma agua se puede generar más energía. Todos son los planes que se tienen para que la Comisión Federal de Electricidad siga manteniendo hasta el final del sexenio el 54 por ciento de participación en el mercado. Ese es el planteamiento general y la garantía de que no va a aumentar en términos reales el precio de la luz. Es decir, no van a ver los aumentos que se dieron en el pasado. Ese es nuestro compromiso. soy muy satisfecho con el equipo técnico de la Comisión Federal de Electricidad. Son expertos. Yo siempre he dicho y pienso que ese es el tesoro que tenemos para rescatar a nuestro país. los técnicos mexicanos, los trabajadores mexicanos, en este caso los trabajadores de la industria eléctrica que son muy responsables. Si hay un apagón por cualquier causa, se quema un transformador, se cae una línea, un día, dos días, y ya está de nuevo la energía eléctrica por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y aprovechar también para decirle a los mexicanos que no vamos a tener problemas de falta de energía eléctrica, que hay abasto suficiente y que no van a haber apagones. Todo esto lo digo para que no se manipule. Ayer hablábamos de cómo cuando iban a entregar teléfonos de México hubo una campaña previa hablando de que era muy mal el servicio y ya había un plan para desincorporar, como fue místicamente se le llama a la privatización, desincorporar esta empresa y convertirla en privada, lo público convertirlo en privado. Lo mismo pasó cuando inició el proceso de privatización de la industria eléctrica, cuando hablábamos de esta reforma inicial a la ley secundaria 1989, empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que por eso había que permitir el que participaran los particulares. Entonces, no queremos que ahora se le dé crédito a una campaña de esa naturaleza, porque lo primero que he hecho es reunirme con los técnicos y de manera directa preguntarles ¿tenemos capacidad de generación de energía eléctrica? ¿Hay riesgos de quedarnos sin energía eléctrica? ¿Pueden haber apagones? Y la respuesta es no, tenemos energía eléctrica suficiente y tenemos muy localizados dónde se va a reforzar sobre todo el sureste la península de Yucatán que hacen falta líneas de transmisión y hace falta la construcción de plantas ya se va a resolver ese problema para que no tengamos ninguna dificultad en materia de energía eléctrica. también esto que les estoy comentando lo estamos tratando con representantes del sector privado porque no hay pleito, no hay confrontación, estamos definiendo las reglas con mucha claridad para que en el 46 por ciento en este caso que les corresponde que va a significar generar más energía porque estamos hablando de 54 46 hoy pero hay que tomar en cuenta que va a crecer la demanda y se va a requerir que haya más generación de energía entonces la iniciativa privada va a seguir participando para mantener ese 46 por ciento y se está hablando acerca del interés nacional donde queremos que se invierta a partir de la necesidad que tenemos de energía para usuarios para consumidores y para la empresa para el desarrollo del país entonces todo esto no es un misterio ya se está trabajando en una planeación conjunta con el sector privado esto es lo que queríamos el día de hoy informarles vamos a contestar pocas preguntas porque tenemos gira vamos a Chiapas vamos a Bochil y a Ocozocuautla más conocido como coita a Ocozocuautla se le conoce como coita este calma coita que vamos ganando los de Chiapas sí saben a qué me refiero este son el día de hoy dos actos vamos a seguir visitando hospitales del seguro social hospitales rurales en Bochil y en Ocozocuautla mañana vamos a estar en Matías Romero en el Istmo en la mañana y al mediodía vamos a Jaltipan Veracruz dos visitas a dos hospitales y más tarde vamos a estar en Minatitlán porque vamos a reunirnos con el presidente de Honduras viene a conocer el programa Sembrando Vida y vamos a llegar a un acuerdo de colaboración para que se apoye a Honduras como se hizo en el caso de El Salvador con el propósito de que se pueda atender de esa manera el fenómeno migratorio es decir con actividades productivas y con creación de empleos entonces eso es lo que tenemos para mañana y el domingo vamos a Coscomatepec Veracruz y a la Sierra de Zongolica el domingo ya regresamos y nos vemos el lunes entonces si les parecen unas cinco preguntas ustedes tres tres y tres mujeres allá están las tres la compañera y dos allá de acuerdo ahí quedó representen a todos o sea recojan este muy buenos días presidente la opinión de todos muy buenos días presidente Ramón Flores corresponsal de Los Ángeles de Guadalupe Lizárraga señor presidente ayer sucedió algo muy grave promovido desde la agencia del estado de Notimets que fue difundir información falsa de las víctimas de Isabel Miranda relacionándolas con el caso de Plaza Arts con esta información se publicó la imagen de George Curilayun víctima de detención arbitraria en tres ocasiones torturado y en prisión desde 2009 su caso fue investigado por Naciones Unidas y desde el 2017 se solicitó al gobierno de Peña Nieto su libertad inmediata haciendo caso omiso mi pregunta es cuántas pruebas más necesita el estado mexicano para liberar a las víctimas y poner en prisión a los verdaderos responsables de la fabricación del caso Wallace tal como las instituciones internacionales de derechos humanos lo solicitan y cuándo va a parar este grave daño moral del que participa Notimets tenemos unas pocas pruebas se las puedo hacer llegar a través de Jesús muchas gracias señor presidente si hacemos algo si te parece le pedimos a Alejandra Encinas que nos informe sobre este tema la semana que viene nos ponemos de acuerdo con Jesús y que él nos dé el informe muchas gracias señor presidente adelante buenos días presidente Marco Antonio Olvera el poder judicial a través de algunos jueces ahora ya son cómplices de los ladrones que son dueños de algunas gasolinerías en el país otorgándoles amparos para que la Profeco no verifique sus softwares hasta ese momento hay 46 amparos para que la Profeco no verifique esos softwares porque esos señores están vendiendo litros que no son litros de gasolina cómo actuará su gobierno si se les va a quitar esas concesiones presidente porque tal parece que ahora estos concesionarios roban amparados bajo la ley y en una parte del mundo se ve bueno ya este se está actuando primero dando a conocer todos los lunes quién es quién en los precios yo creo que esto ha ayudado mucho para tener el control sobre los precios quiero aclarar de que se está haciendo esta campaña de información porque nosotros estamos cumpliendo distribuyendo la gasolina con precio justo es decir sin aumento de acuerdo al compromiso y para que no se abuse por eso se informa del quién es quién en los precios y vamos a que nos informen el lunes próximo cuántas este inconformidades se han presentado cuántos amparos el lunes hasta este momento pero que Ricardo Sheishfield que es el de la Procuraduría de Defensa del Consumidor nos informe el lunes si te parece y que nos pueda decir qué se está haciendo porque seguramente ya están actuando pero el lunes tendríamos la información completa sobre esto y una segunda pregunta si me lo permite por favor presidente los adversarios de México están aglutinados en diversos partidos políticos que existen como son el PRI el PAN el PRD Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista pero también están aglutinados en algunos medios de comunicación y por supuesto también dentro del Poder Judicial e incluso dentro de la iniciativa privada ellos presidente con la llegada de su gobierno no están muertos están heridos y dadas sus acciones más que evidentes han montado una campaña para ejecutar un posible golpe de estado se rumora y así terminar con el proyecto de la 4T su gobierno cómo actuará para desmantelar una campaña de desprestigio que busca descalificar su proyecto de gobierno porque de diferentes trincheras pretenden adueñarse del México que tuvieron durante 40 años y que ahora se les está yendo de las manos Pues yo no veo la verdad ningún riesgo no quiere decir que sea ingenuo o que esté confiado conozco la historia muy bien sé lo que son capaces de hacer los conservadores para evitar los cambios nos enseña eso la historia pero la verdad no veo en la actualidad ningún riesgo hay desde luego críticas cuestionamientos pero no tienen mucho efecto y además son críticas y cuestionamientos legítimos de opositores no han pasado las cosas a mayores es decir es normal que exista la oposición hay este quienes están como fuera de quicio porque sí se están llevando a cabo los cambios importantes pero es normal si no fuese una transformación si fuese un simple cambio de gobierno y no un cambio de régimen pues entonces no habría nada no se movería nada pero sí se están llevando a cabo cambios importantes este mismo diálogo circular ayer que hablamos de Coneval que uno de ustedes hizo una investigación yo ni sabía que el Coneval tenía 300 plazas ocupadas y que tenía una inversión de 600 millones no tenía yo el dato exacto exacto a detalle y se da con acceder aquí el dato porque son los nuevos tiempos ya la vida pública es cada vez más pública y así va a ser transparencia que es la regla de oro de la democracia entonces el mismo compañero de ustedes dice ¿y por qué no en vez de que exista el Coneval ese trabajo esa función la hace el Inegi entonces ya hubo respuesta los que se oponen a lo que propuso el compañero por ejemplo por ejemplo al interior del mismo movimiento pero esto es bueno esto no existía no, 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 no porque al final de cuentas si se argumenta bien la gente es la que va a decidir o sea no son imposiciones si se le pregunta a la gente si quieren que continúe la limpia y que se acabe la corrupción ya les puedo dar el resultado de la encuesta por adelantado 80-20 si se le pregunta a la gente ¿quieres que los altos funcionarios dejen de ganar tanto o si crees que estuvo bien que se bajara el sueldo de los altos funcionarios que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales? pues ya conozco el resultado de la encuesta van a decir te acuerdo 80% entonces no tenemos ningún problema porque los ciudadanos están participando ese fue el cambio el que ahora el pueblo cuenta participa es que antes se pensaba que el pueblo no existía y que estos asuntos la política era asunto de los políticos vamos a hacer política ¿no? ¿qué significaba? acuerdos cupulares desayunos entre políticos comida entre políticos cenas entre políticos había hasta restaurantes famosos exclusivos para los políticos y ahí se decidía la vida pública de México políticos y medios ahora no ahora el ciudadano todos hasta los más humildes opinan participan ese fue el cambio entonces hay discrepancias bienvenidas qué bien que hay cuestionamientos qué bien que hay críticas yo voy a dar a conocer en dónde voy a vivir también temporalmente porque no quiero dejar de vivir en mi casa la casa de ustedes pero por trabajo voy a vivir aquí en Palacio en un departamento y les voy a dar a conocer las dimensiones del departamento pero fíjense cómo han cambiado las cosas las vueltas que da la vida ese departamento lo construyó Calderón y lo mantuvo el presidente Peña y no se sabía nunca salió una nota de que se hizo ese departamento hasta ahora se va a dar a conocer que existe el departamento pero que este dijeron nuestros adversarios en los medios del periódico Reforma que iba yo a vivir en un palacio y en una nota dieron a conocer pues todos los salones del palacio el salón rosa el salón de embajadores el salón principal cuando es un departamento que ya existía donde voy a vivir pero todo esto es nuevo y qué bueno porque es transparencia que insisto es la regla de oro de la democracia los gobernantes estamos obligados a informar pero antes no se podía decir nada la consigna era obedecer y callar yo recuerdo que cuando llegue el avión presidencial que compró Calerón para Peña subieron a un grupo de periodistas nada más que aleccionados a que no dijeran nada y no salió nada hace poquito bueno hace relativamente poco ahora debemos de felicitarnos porque es una sociedad viva hay cuestionamientos hay debates y esto significa que estamos avanzando como país que hay más desarrollo político y desde luego más desarrollo democrático entonces por eso estas diferencias bueno vamos adelante gracias señor presidente buen día buen día ingeniero presidente bueno aprovechando que ya tocó el tema del departamento que construyó Calderón recuerdo que en el 2002 él quiso poner un spa en la Cámara de Diputados en las oficinas del PAN aquí no le puso spa a la casa o nos podría describir un poco cómo fue no es la misma casa los mismos espacios no tiene eso no lo tenía también hay que aclarar son tres recámaras sala comedor y cocina eso es pero me mandé a hacer el plano porque no había un plano no estaba este inventariado o sea se construyó y no se sabía yo les comento que de buena fe yo no sabía tampoco que existía y en una de las reuniones que estuve con el presidente Peña ya siendo presidente electo me dice venga le quiero mostrar como él sabía que yo tenía el propósito de vivir aquí ya me llevó al departamento y ahí lo conocí ahí me enteré entonces lo que voy a hacer es darles a conocer el espacio no voy pues este a grabar nada del interior y la ubicación y eso porque no hace falta nada más les voy a decir dónde está y sí voy a separar la parte histórica porque los salones a los que hace mención al Reforma pues esos se quedan como están pues o sea es parte del patrimonio histórico cultural que se tiene que cuidar no se usan o sea yo no los uso y se va a conservar y la atención en presidencia se va a dar en el área que tenía el Estado Mayor presidencial lo que ocupaba el Estado Mayor presidencial es lo que va a utilizar presidencia y el resto con excepción del despacho presidencial que es lo único que se va a conservar en actividad este y eso para cuando se necesite pero todo lo demás de los salones queda como museo vamos a decir para ser utilizado en momentos muy especiales por ejemplo para recibir al cuerpo diplomático y el día del grito que si se utiliza el salón principal y el balcón principal nada más no es para hacer ninguna actividad este el palacio ninguna otra actividad presidente la segunda muy breve se ha hablado también mucho del huachicol en la CFE y yo veo como tres vertientes de las que se ha hablado huachicol en los postes de luz digamos abajo huachicol sobre todo de empresas grandes empresas que le han perdonado creo que ahí podríamos tener a lo mejor una lista de condonaciones de deudas de energía eléctrica tanto a empresas privadas como a gubernamentales municipios gobiernos estatales etcétera y el huachicol del cable también se habla que hay un robo muy importante del cable podríamos tener estas tres cifras presidente número uno de cuánto y si es que existe ese huachicol de cable número dos de cuánto son las pérdidas en general de la empresa y cuánto se ha condonado de deudas de electricidad gracias te podría ingeniero tiene información a ver bien el porcentaje de pérdidas se divide en pérdidas técnicas y no técnicas las no técnicas regularmente son ilícitos anda sobre el once por ciento y hemos estado reduciendo a partir de que se nos dejó a cargo toda la parte central cuando hubo la liquidación de luz y fuerza con esto podemos seguir reduciendo con base a estar haciendo estas revisiones en cuanto a los robo de cables al robo de estructuras de transmisión que también se da y la posibilidad de una red inteligente esa red inteligente sistemas de medición que te puedan dar la localización cuando se está cometiendo algún ilícito es de lo que tenemos ya en progreso para poder llevar a cabo mejores índices nosotros vemos esos índices bajo de un programa operativo anual y medimos todas las estrategias que se están llevando a cabo también podemos garantizar que en un momento dado esa reducción de pérdidas vaya mejorando las finanzas de lo que es la Comisión Federal de Electricidad ¿de la condonación de deuda tendremos algún reporte así como hay de la condonación de impuestos? No exactamente lo que se está viendo es la parte de lo que son la cartera vencida con usuarios que llevan mucho tiempo sin pagar su luz y bajo de un programa que se viene conviniendo entre lo que es estos usuarios y los gobiernos estatales se ha podido ir ya recuperando esa situación de cartera porque a partir de la fecha en que reportan ya su recontratación con Comisión Federal de Electricidad se va haciendo ya esa recuperación de la cartera vencida hay casos como el de Tabasco que tenían hasta 25 años sin pagar su luz ¿podríamos tener un informe de todas esas condonaciones o deudas? ¿un reporte a lo mejor de los grandes grandes deudores? No, por supuesto que sí se puede tener este informe cuando lo mencione así nuestro señor presidente que estaremos para acá dándoles ese tipo de información Muchas gracias Sí, cuando se tenga el informe se da a conocer de cómo andan las deudas de usuarios en Comisión Federal de Electricidad hay que ver nada más lo de la legislación para cuidar que no se vaya afectar legalmente a nadie o que no se exhiba a nadie y signifique una infracción legal de parte nuestra lo podemos hacer como se hizo con las condonaciones de impuestos que no se mencionaron las empresas pero sí cuántas empresas y qué montos o cuántos usuarios y qué monto y demás ¿Cuándo lo podemos hacer? Pues vamos a ¿les parece una semana? ¿También podría haber estimaciones del trabajo de descubrir en este con presidente? Sí en una semana completa la información les pedimos a los técnicos ¿También a las empresas que están privadas con las instalaciones de la jefe también ahí hay robo ¿no? un robo lo que sucede yo creo que te refieres a que las particulares utilizan la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad sobre todo las líneas de transmisión y no se paga o hay un subsidio pues entonces sobre eso también podríamos hablar muy bien se está viendo pero queremos llegar a acuerdos con la iniciativa privada y es muy buena la relación no hay confrontación inclusive ayer me informaron de que van por buen camino las pláticas acerca de los gasoductos que tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad a ver vamos qué tal presidente buenos días nos podría compartir por favor la información que tiene en este momento acerca del suceso en el que fueron asesinados dos personas de origen de Israel ayer se dijo que la Procuraduría Capitalina primero que no se iba a dar el caso a la Fiscalía General pero también se señaló que esto es parte de una mafia y de una una situación en la que podría haber otro tipo de delitos como lavado de dinero o venta de armas qué reporte tiene esta mañana usted de este caso si nos pudiera compartir esa sería la primera pregunta si tengo información este que en efecto las personas que perdió la vida tenían antecedentes de participar en actos ilícitos de acuerdo a los reportes que incluso presentaron de la Embajada de Israel en México entonces la Fiscalía General está llevando a cabo la investigación pero no fue un asunto pasional como se dijo inicialmente es algo que tiene que ver con la delincuencia hasta ahí lo dejo ¿lo va a traer el caso la Fiscalía? La Fiscalía está viendo este asunto toda la información la tiene ya el gobierno de la ciudad que han estado actuando pero es muy probable que la Fiscalía General se haga cargo del asunto en torno a mafias o presencia de delincuentes de origen como Israel y Luis más allá de estos dos que fallecieron en este ataque de arte super legal en este gabinete de seguridad en estas reuniones ¿ustedes han identificado algo más allá de...? Nosotros tenemos información de todo lo que pasa en el país pero pues hay cosas que no podemos decir sí sabemos lo que sucede y en este caso tenemos toda la información no quiero yo adelantar nada se está haciendo la investigación los antecedentes de las personas que perdió la vida la señora que fue detenida todo lo que tiene que ver con este asunto si es algo relacionado con el llamado crimen organizado y ya ustedes van a tener la información completa o sea inclusive también en estos casos la información fluye con más rapidez y es más apegada a la realidad es más veraz en los medios lo que se está diciendo en los medios es muy cercano a la realidad presidente antes de pasar a la segunda pregunta si me permite nada más precisar la Fiscalía General de la República va a traer este caso es probable porque este es un asunto que tiene que ver con delincuencia organizada y como le mencionaba el segundo tema con el diagnóstico que emitió la Semarnat acerca de las cuestiones operativas y ambientales en torno al aeropuerto de Santa Lucía ¿considera usted que ya está libre la vía para esta construcción o todavía está usted esperando algunos otros estudios? ya tenemos todo lo único que estamos esperando es que se terminen de desahogar los amparos que afortunadamente se han acumulado y se les tiene que dar pues ya una respuesta legal desde nuestro punto de vista son improcedentes pero pues eso lo tiene que resolver el juez el Poder Judicial entonces estamos esperando esto fue un avance el tener ya el estudio de impacto ambiental en el que se permite trabajar yo espero que ya el Poder Judicial resuelva lo más pronto posible que no haya tácticas dilatorias que la justicia sea pronta y expedita y que ya se resuelva este asunto porque nos demora el tiempo de la construcción del aeropuerto y queremos ya iniciar porque tenemos dos años y medio de plazo a lo mejor lo que quieren nuestros adversarios es que no cumplamos en tiempo y forma pero vamos a cumplir y lo estamos haciendo respetando todo el procedimiento legal en otros tiempos imagínense cómo dieron la autorización o cómo hicieron o se aprobó el estudio de impacto ambiental para construir Tespoco ni lo supieron ustedes ¿se supo? a lo mejor hay que ir a la hemeroteca porque sí se escribió sobre el tema nada era un telefonazo y nos urge hagan el estudio para llenar el expediente pura formalidad y era pues nada menos que acabar con el lago de Tespoco y no hubo ningún problema a lo mejor no hubo ni amparos no sé pero habría que investigar ¿el Ejecutivo es rehén del Poder Judicial? ¿Mande? ¿el Ejecutivo es rehén del Poder Judicial? No lo que pasa que por primera vez en muchos años en décadas a lo mejor en siglos hay un auténtico Estado de Derecho porque no había Estado de Derecho el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices estaban subordinados ahora no ahora hay independencia y autonomía de poderes cuando se había visto de que el presidente dijera algo y al día siguiente el de su mismo partido el dirigente de la Cámara lo cuestionara o expresara su desacuerdo ¿se acuerdan ustedes de algo así? Le cantaban las mañarinas yo no sé pero este totalmente distinto por ejemplo a ver cuando renunciaba una persona un alto funcionario como pasó ahora que renunció el secretario de Hacienda y de inmediato lo contrata un periódico para que escriba yo no recuerdo ningún caso así o hay en los últimos tiempos a ver ¿eh? Gutiérrez Barrios a Carlos Anilas pero no escribió Gutiérrez Barrios en periódicos no, 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 no es que es interesante o sea renuncia a un secretario y lo contrata un periódico para que no está mal ¿eh? o sea no estoy en contra de eso pero así era antes hay que buscar porque a lo mejor sí se dio algún caso entonces ¿por qué menciono todo esto? porque me siento muy orgulloso o sea es un timbre de orgullo estar encabezando un proceso de transformación entonces podría yo aquí pasarme todo el día señalando los cambios que son muy importantes y que tienen que ver con la libertad el que no haya censura el que no se le esté pidiendo a ningún director de un medio que limite la libertad de manifestación de un periodista de un conductor de radio yo recuerdo de un conductor de radio muy bueno que no voy a mencionar su nombre que me hizo una entrevista él entusiasmado porque me estaba entrevistando y buen periodista que lo respeto mucho y entramos a la entrevista y me empieza a preguntar y era para una hora la entrevista y termina la primera parte y dice bueno pues la gente hablando por teléfono y preguntando cosas aquí en la ciudad de México y de repente dice bueno pues vamos a un corte y regresamos entonces yo estoy ahí y hace el corte porque recibe una llamada de los dueños o del dueño o del director de la radio entonces líbido apenadísimo me dice ya no podemos regresar me están dando la orden de que ya no continúe la entrevista le digo ni te preocupes lo abracé y yo me imagino que la gente que estaba escuchando la entrevista de haber dicho ¿qué pasó? ya no regresé por culpa del periodista sí los machuchones la primera pregunta sería ¿qué va a pasar con el sistema de interconexión de la CFE a la península de Baja California? había hubo una licitación se interrumpió y hay algunos pronósticos de problema de abasto en las épocas de verano y sobre todo además se ha pensado en construir una desaladora que requeriría también una gran cantidad de energía eléctrica no sé esa sería mi primera pregunta perdón y mi segunda pregunta si nos podría decir ¿cuántos metros cuadrados tiene el departamento que construyó Calderón en el que va a vivir? Con respecto a la Baja California efectivamente es un sistema aislado no está interconectado con el sistema eléctrico nacional pero la tensión de la demanda se está dando a través de lo que hay de generación local lo que se tiene de convenios con las centrales generadoras que hay instaladas en nuestro territorio pero que envían su generación hacia Estados Unidos y también aumentando lo que es los enlaces de transmisión entre lo que viene siendo las empresas que están del lado de California para pasar más energía cuando se requiera sobre todo en las condiciones de verano por la diferencias de latitud lo que es en la Baja California todavía no se dan las temperaturas máximas de verano y esas serán durante el mes la segunda parte del mes de julio y agosto entonces estamos preparados para hacerlo así el Centro Nacional de Control de Energía lo ha estado vigilando y nosotros tenemos organizado un grupo de seguimiento de al corto plazo de todas esas demandas tanto de la Baja California como de la Baja California Sur muchas gracias El tema este todo lo que es el abasto de energía es Baja California y el sureste donde estamos dando atención especial para resolver que no haya desabasto que no falte la energía acerca de lo de cuántos metros cuadrados tiene el departamento lo vamos a dar a conocer la semana próxima que mandamos a hacer la medición no existía o sea no se había hecho el levantamiento de cuántos metros cuadrados o sea no aparece en en el plano del Palacio o sea estamos haciendo la medición entonces yo creo que la semana próxima se da a conocer ya todo como va a quedar presidente buenos días Michelle Mejia de Multimedios perdón que insista un poco en el tema de Plaza Arts entiendo que bueno por la investigación no se puede hablar mucho pero nada más comentar si a raíz de este tema se van a reforzar las medidas de ingreso aquí en nuestro país porque se tiene información de que estos dos israelíes tenían visas de trabajo es decir estaban digamos que legalmente aquí eso por una parte si se va a reforzar y si ustedes digamos no estarían como en alerta ante digamos una posible instalación del crimen organizado aquí a nivel internacional esa sería mi primera pregunta y bueno ahondando en este tema si hay una posible intervención de servicios de inteligencia de Israel de confirmarse México estaría en posición de reclamar esa intervención gracias bueno miren no hay este ningún intervencionismo al contrario hay un trabajo conjunto de cooperación hablé de la embajada pero no tiene nada que ver con acciones de intervención de inteligencia o de policías del gobierno de Israel en México es la representación diplomática y es muy buena la cooperación este en este caso y en otros eso lo puedo aclarar acerca de si esto significa un riesgo para la seguridad nacional y para la seguridad interior estamos trabajando tanto la Secretaría de la Defensa Marina Seguridad Pública Gobernación hay una colaboración conjunta lo que era antes el CISEN tiene a su cargo este asunto ¿no hay un riesgo de que México se convierta en un centro de operaciones? no no se están tomando medidas pues las que se aconsejan en estos casos pero no es algo alarmante pues es mi punto de vista es un hecho que se da que sí tiene vinculación con el crimen organizado o el llamado crimen organizado que no es como se dijo al principio un asunto pasional o de robo no hay antecedentes que demuestran que hay una vinculación con organizaciones dedicadas a la delincuencia ¿y no se reforzarían las medidas para ingresar legalmente a nuestro país? ¿por qué ellos tenían vicios? Lo estamos haciendo en todos los casos y se está limpiando el gobierno en general estaba muy mal todo lo que tiene que ver con el servicio migratorio y muy malo de aduanas el control en puertos ¿por qué tanta violencia nada más? es cosa de preguntarse en colima un estado que era muy tranquilo mucho mucho muy tranquilo bueno pues creció mucho la actividad en el puerto de manzanillo entonces todo esto se está limpiando estamos metiendo en aduana gente honorable honesta lo mismo en migración el tráfico de personas pues se daba porque lo menos no se cumplía probablemente con la responsabilidad de los encargados de evitar estos ilícitos lo menos lo más grave es que existía complicidad entonces estamos limpiando imagínense en unos pocos días en semanas este ya se descubre toda una empresa dedicada al transporte en trailers de migrantes una empresa que operaba trasladando migrantes 150 migrantes en una caja de trailers de un camión pero no sólo una unidad sino cinco o seis unidades de una sola empresa entonces todo eso se está atendiendo y no sólo es el que se trata de un ilícito sino la protección de las vidas de las personas que es la preocupación mayor entonces estamos limpiando el gobierno en su conjunto de arriba hacia abajo vamos bien porque no se tolera la corrupción de nadie y la asociación delictuosa es decir la complicidad vamos pintando bien la raya la frontera entre delincuencia y autoridad si no hay esa frontera no se avanza entonces eso es lo que puedo comentarte presidente y una segunda pregunta es esta semana se dio a conocer que se presentaron denuncias en contra del líder petrolero Romero de Shams y horas después un juez pues le otorga una suspensión para evitar una orden de aprehensión y después también se dio a conocer en esta semana que también una orden de aprehensión contra la mamá de Emilio Lozoya y también una suspensión para evitar una orden de aprehensión ¿de qué serviría entonces estar presentando tantas denuncias para digamos castigar en este caso actos de corrupción como usted lo ha mencionado a lo largo de todos estos meses si al final entonces un juez va a detener el proceso y entonces no se va a poder cerrar este círculo bueno hay que también aclarar de que pueden haber suspensiones provisionales pero eso no significa de que va a haber impunidad son juicios son procedimientos que hay que acatarlos tenemos que ser respetuosos de la legalidad y del derecho de amparo o sea pero sin quedarnos callados porque también antes se podía dar un amparo otorgar un amparo y nadie lo sabía ahora no ahora bueno ustedes lo están planteando y aquí vamos a estarle dando seguimiento a todos estos asuntos entonces el Poder Judicial tiene independencia pero no es una isla ¿considera que están actuando bien estos jueces? pues hay procedimientos legales que se tienen que respetar ellos mismos tienen que trabajar con apego a la ley a los procedimientos sin embargo tiene que haber justicia y eso es lo que se les está pidiendo en el caso de el Poder Judicial de manera muy respetuosa tenemos tenemos una comunicación con la Suprema Corte con el presidente de la Corte cuando hay casos que consideramos no se apegan a las normas y que además significan a todas luces injusticias se le informa de toda la actuación de los jueces aunque se molesten vamos a seguirlo haciendo y pues no le hace que cuando soliciten un amparo en contra nuestra porque vamos a construir una carretera y lo otorguen pues ni modo ni modo así es no por eso nos vamos a quedar callados no en este caso no acabamos de tener un acercamiento enviamos un escrito por un amparo que se concedió a una persona que estaba recluida en Oaxaca y la trasladaron a Jalisco y no había justificación legal ese tema de algo que se ventiló mucho en medios últimamente y consideramos que no era conveniente que no era correcto porque la persona había cometido ilícitos en Guadalajara en Jalisco y se les regresó a Jalisco por un amparo por una orden judicial entonces ahí respetuosamente expresamos nuestra inconformidad pero en estos casos no es la procuraduría bueno la fiscalía está haciendo lo propio o sea es un juicio no hay nada definitivo que se va a continuar pero miren yo no me preocupo porque va a estar muy difícil que por corrupción por influyentismo se deje de castigar a un delincuente va a ser muy difícil para los jueces para las autoridades ya hay un ambiente distinto ya no se soporta el que haya injusticias y además no vamos a tolerar ninguna injusticia ningún acto ilegal es más no se acepta ni siquiera este lo que se presume es una inmoralidad esto que pasa a veces es que es legal pero no es moral y tampoco legal ahí pero ya no se acepta nada es cosa nada más eso sí de todos estar pendientes y todos ayudar y que no se ofenda nadie el pueblo tiene todo el derecho de pedir cuentas a las autoridades o sea el pueblo tiene el derecho de pedir transparencia tenernos a todos los servidores públicos para decirlo de manera coloquial lampareados que haya escrutinio público de la actuación de todos los servidores públicos ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable presidente pero fueron justos porque pareciera que entonces los jueces no están a favor de la justicia en nuestro país es que es una primera instancia vamos a decir y puede ser que se hayan equivocado o incluso de que hayan actuado mal pero el juicio continúa y se puede ventilar y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia a todas las instancias se puede recurrir lo importante es ya no hay un ambiente de protección de apotentados se acaba el influyentismo y yo creo que ha quedado demostrado de que ya no hay influyentismo de nadie entonces también no olvidemos que es un proceso de transición de cambio lleva tiempo hay resistencias hay quienes no quieren entender les he mandado ya telegramas avisándoles que ya cambió la realidad y no se dan por enterados también se los ha enviado digamos a alcaldes municipales emanados de Morena o de la coalición a todos a todos y este gobernadores y desde luego el presidente de la república y los servidores públicos todos tenemos que portarnos bien ya cambió esto ahorita usted nos decía que los ciudadanos debemos de tener en la lupa a los funcionarios le hablo específicamente bueno primero que nada me presento soy Coni Peraza de SSG Noticias de Navajua Sonora he realizado un trabajo de investigación de más de cinco meses de la alcaldesa de Navajua María Rosario Pintero con un expediente de más de 17 mil Navajua demandas que inclusive han interpuesto regidores del ayuntamiento de Navajua que están interpuestas denuncias en la fiscalía anticorrupción en el ministerio público ha habido amenazas contra periodistas entre los cuales me incluyo y hay denuncias presentadas y las autoridades no hacen nada hay elementos suficientes comprobados y los regidores precisamente que han presentado estas denuncias son regidores de Morena bueno pues mire yo creo que si va a haber justicia si existen los elementos de prueba estoy seguro que va a haber justicia y le voy a decir por qué entre otras cosas primero porque aquí ya se está ventilando este asunto y segundo porque le tengo confianza a la fiscal anticorrupción que sería bueno que este le solicitaras una audiencia ya la he solicitado ya solicité la audiencia y de hecho le voy a dejar aquí con las personas no pero hay que irla a ver ya la fuimos a ver personalmente a la licenciada Mijangos no bueno perdón yo me refiero al fiscal anticorrupción en el estado de Sonora estuvimos ahí personalmente pero si usted me da la indicación para acudir aquí a la fiscalía anticorrupción de la república me quedo efectivamente a entregar un expediente eso es lo mejor porque es una institución autónoma independiente pero pues es el derecho de audiencia o sea si tú lo pides estoy seguro que hoy mismo ella te podría recibir y conocer todas las pruebas y ver si es de su competencia por lo que hablas de que la denuncia está en Sonora pero ella puede ayudar mucho y es una mujer íntegra recta que eso es importantísimo las instituciones funcionan si los que representan las instituciones son gentes honestos y rectos aprovechando de su tiempo voy a voy a hacerle otra otra pregunta los municipios del sur del estado de Sonora pues representan la población más vulnerable y más pobre del estado están agobiados están consumidos por las deudas heredadas y no tienen capacidad ni de pago ni para darnos a los ciudadanos servicios públicos municipales dignos porque el presupuesto digamos las participaciones prácticamente les alcanza únicamente para el gasto corriente y para lo más elemental qué programa podría usted implementar desde el gobierno de la república para ayudar a que los municipios puedan fortalecerse pero sobre todo financieramente puedan hacer un mejor trabajo porque de veras que estamos ahogados en la pobreza son municipios que básicamente dependen de la actividad primaria que no hay ahí no hay industria ahorita el campo pues qué le voy a decir está por los suelos no hay precios de garantías agricultores paralizando las carreteras paralizando carreteras en Sonora entonces desaparece la agricultura y esos municipios también desaparecen económicamente presidente bueno yo le informo que en el caso de Navojoa como en todo Sonora se está apoyando a los productores a los pequeños productores puede haber alguna inconformidad porque se le está dando preferencia a los que tienen menos superficie ejidatarios y pequeños propietarios porque antes el subsidio el apoyo se canalizaba nada más a los de arriba entonces eso está cambiando pero sí están recibiendo el apoyo los pequeños productores y en el caso de precio de garantía lo mismo ya se fijó que para el caso del maíz se va a pagar un precio de garantía de cinco mil seiscientos pesos por tonelada el año pasado pagaron tres mil tres mil quinientos ahora cinco mil seiscientos pero la preferencia en la compra de este maíz es para los pequeños productores empezamos así porque esto significa una inversión de miles de millones de pesos para apoyo al campo cuando tengamos más presupuesto entonces no va a ser de 20 hectáreas para abajo puede ser de 30 de 40 hectáreas hacia abajo incluir a más productores con estos apoyos lo mismo en todo lo que son los programas sociales yo le puedo decir que en Navajoa todos los adultos mayores todos ya están recibiendo o están a punto de recibir ya deben de estar cobrando el 90% de todos los adultos mayores tienen ya su pensión del doble es decir dos mil 550 pesos todos casi permíteme este las personas con discapacidad niñas niños de Navajoa lo mismo ya están llegando las becas entonces hay un programa entiendo que lo que tú planteas también por ejemplo allá en el sur de Sonora este la presa Pilares en Álamo en el municipio de Álamo sí había quedado inconclusa no tenía presupuesto no tenía presupuesto autorizamos aprovecho para decirlo que se continuara la obra y se destinaron recursos para eso le voy a decir otra cosa para Navajoa entiendo que lo que me plantea es que las participaciones federales que llegan a los estados y que se tienen que entregar a los municipios son muy limitadas y que hacen falta que los municipios tengan más presupuesto ese es su planteamiento ese es mi planteamiento porque están ahogados en deudas eso tiene que ver con la forma en que se transfieren los fondos la federación de acuerdo a un convenio de coordinación fiscal recauda el impuesto sobre la renta el IVA se hace toda la recaudación no recaudan los estados los municipios pues sólo lo que tiene que ver con el predial con el agua pero los impuestos desde los años 80 los recauda la federación y hay por ley un sistema de devolución de esos impuestos a las entidades federativas son las llamadas participaciones federales entonces a cada estado se le transfieren recursos de la tesorería de la federación se les entrega lo que les corresponde en este año por ejemplo esas participaciones federales crecieron en 5% en términos reales a los estados se entregan puntualmente a los estados no hay atraso entonces en nada en el envío de las participaciones por parte del gobierno federal no en absoluto al contrario hay estados en que les hemos adelantado las participaciones no es el caso de Sonora no tengo la información pero no creo que sea el caso de Sonora pero si hay otros estados en que su situación económica financiera no es buena y para que no se pare el gobierno hemos hecho esto de adelantar parte de las participaciones que por ley les corresponde bueno esas participaciones tienen que llegar también a los municipios un porcentaje de esas participaciones entonces hay que ver si están llegando esas participaciones en general llegan el problema es que no alcanzan ante las demandas necesidades y se deben de administrar con austeridad y con honestidad porque no es nada más detener el presupuesto es cómo se aplica si llegan participaciones y por ejemplo hay casos no es el de Navajoa no tengo información pero pero sí conozco casos donde llegan las participaciones o el presupuesto de los gobiernos municipales se queda en el mismo gobierno porque hay regidores que ganan hasta 100 120 mil 150 mil pesos mensuales y no sólo eso sino para que firmen un informe financiero del presidente o de la presidenta de la autoridad piden moche se dan esas cosas entonces así no alcanza claro que se dan ningún presupuesto bueno pero esto es lo que tiene que ver con las particiones y ojalá y todo esto sirva para que se conozca cómo es que se distribuye el presupuesto pero le voy a dar una buena noticia hice el compromiso de que iba yo a convencer a unos empresarios para que le dieran pues una remozada al parque de béisbol de Navajoa y ya logré eso porque un empresario que le gusta el béisbol se comprometió a hacerlo porque de todos los estadios de béisbol de la liga del pacífico el de Navajoa no estaba en buen estado bueno nada más aprovecho para decirle es algo algo es algo si señor presidente yo voy a tocar el punto que usted acaba de mencionar sobre las tarjetas sobre las tarjetas del bienestar yo me dedico a compartir información a todos los beneficiarios que tienen esta tarjeta del bienestar y le tengo que informar que desafortunadamente cuando se les entrega la tarjeta o cuando acuden los servidores de la nación porque ellos son los encargados en notificarles a los beneficiarios de las dos pensiones tanto como la de adultos mayores y la de discapacidad que tienen que esperar 10 días o 20 días y pasa ese transcurso de ese tiempo de esos 10 días y esos 20 días y la tarjeta sigue sin activar yo le quería preguntar el motivo por el cual pues no se está entregando con recursos o por qué no se activa la tarjeta y pues también le tengo que decir que desafortunadamente existen beneficiarios que tienen más de seis meses si bien les va tres meses a lo mucho que no han recibido ningún apoyo en su tarjeta del bienestar señor presidente esta es la la pregunta que yo le quería hacer hay una tardanza si para se entrega la tarjeta para la dispersión del recurso hay un tiempo porque se hace un trámite se está cuidando para que no haya corrupción eso es lo que demora pero no en todos los casos por ejemplo yo por eso ando recorriendo el país me paran en la carretera para plantarme algo me encuentro un adulto mayor y le pregunto a ver ya te llegó este el apoyo y si es un joven le pregunto si ya le llegó la beca y estoy constantemente viendo esto ese es otro caso también que le que le quería externar señor presidente relacionada con la beca este del nivel media superior este existe un caso que se que está inclusivemente publicado en la coordinación nacional de becas el nombre del alumno David Yepes se publicó el día 11 de mayo este del del CETIS 87 del 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 ISE Chihuahua no le había llegado su beca al joven y los compañeros este de su salón le aportaron que ya habían recibido obviamente su beca al joven pero existen varios casos en en diferentes este estados y yo he seguido al pie este sus este sus conferencias tanto aquí como cuando usted lo lo ha mencionado cuando sale de gira en el país y usted ha dicho que esa beca es universal y se les está este excluyendo a los jóvenes por lo general se está aplicando son alrededor de tres millones quinientas mil en el caso del nivel medio superior pero si hay este alumnos sí que de manera inexplicable sí no están recibiendo el apoyo o sea les llega en una escuela en un plantel a todos y algunos no pero ya se está viendo o sea este nos están ayudando los padres los mismos muchachos los ciudadanos gente como tú o sea que es lo que estoy demandando o pidiendo este no exigiendo pidiendo eh cooperación sí que todos ayudemos a empujar al elefante que todos me ayuden a empujar al elefante para que camine o sea y le quitemos la la reuma así dicen en mi pueblo la reuma este y sobre y sobre todo la mañosería o sea al elefante entonces esto que hacen es y lo que hacemos para que se acabe la corrupción se termine eh el engaño eh la simulación imagínense lo que hacían antes usaban el nombre de las gentes y no les llegaban los apoyos o llegaban con moche con piquete de ojo entonces eso no pendientes y vamos pronto porque ayer tuve una reunión precisamente con todos los integrantes del gabinete de bienestar y ya estamos por terminar los censos y los vamos a subir a una página todos los censos estamos hablando de alrededor de 18 millones de beneficiarios y ahí todos vamos a estar vigilando que la niña el niño con discapacidad esté recibiendo su apoyo y que podamos hacer este evaluaciones supervisar e ir al lugar más apartado a ver aparece de que se están entregando una pensión es cierto estás recibiendo señor presidente yo quiero comentar sobre este tema porque nuestros lectores jóvenes nos piden que si usted puede hacer una revisión de estos jóvenes que están en bachillerato en escuelas particulares que están trabajando y no tienen para pagar su mensualidad tenemos eso que estamos resolviendo porque estamos viendo los que estudian en escuelas privadas se le dio preferencia a los que estudian en escuelas públicas pero también como tú lo mencionas hay muchos jóvenes de familias humildes pobres que están en escuelas privadas y que pagan colegiatura y que requieren también el apoyo ahí vamos poco a poco estamos muy conscientes de eso y va a depender pues de la disponibilidad de los recursos pero vamos a ir ampliando y ampliando y ampliando los programas lo importante es que ya tenemos el esquema general que es lo que yo menciono de establecer este año las bases de la transformación para que en el porvenir sea reforzar lo que se inicie este año hay ya estamos muy cerca de las 300 mil becas para estudiantes de nivel superior 300 mil es como si se hubiese creado una escuela superior como la UNAM me refiero en cuanto al número de estudiantes porque la UNAM tiene como 300 mil de estudiantes bueno 300 mil jóvenes pobres de nivel superior están recibiendo una beca de 2 mil 400 pesos mensuales pero no son todos entonces queremos que no sean 300 mil queremos aumentar eso el número de beneficiarios cuando se daría el informe señor presidente porque yo tengo el último informe que lo entregaron el día 28 de mayo en una conferencia mañanera en el último informe son como 285 mil ya entregadas de las 300 bueno el último informe más cercano fue el día primero de julio que demos un informe así sí 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 lo podemos hacer lo podemos hacer porque el primero de julio de hecho yo he tocado puertas en la secretaría de bienestar aquí en reforma para que me puedan otorgar información relacionada con los nuevos datos o si ya hay más avances he tocado también puertas aquí en insurgentes norte donde se encuentra la coordinadora y desafortunadamente pues el trato no es tan digno que digamos también yo le tengo que decir es esta parte porque pues ponen muchas trabas para que uno pueda compartir la información que uno necesita y poderla compartir a toda la comunidad beneficiaria pero afortunadamente tenemos esta posibilidad de comunicarnos entonces en el zócalo por ejemplo en el caso de las becas recuerdo que hablé de 270 mil el día primero de julio por eso hablo porque ayer si recuerdo bien fueron 285 se va aumentando ya casi estamos por llegar a las 300 mil en el caso del nivel universitario pero vamos a informar yo les adelanto que tengo que informar legalmente el día primero de septiembre y es un informe con todos los anexos de todos los programas no vamos a hacerlo como lo establece la ley se entrega el informe y vamos a invitar luego aquí como hicimos el primer informe al patio a los que quieran asistir y con ustedes para difundirlo para darlo a conocer muy bien muchas gracias el estadio de Tomás Oro Gaitá y de Héctor Espino sigue en pie en la compra y para cuándo sería la transacción me parece que me parece que gracias 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 gracias